Música 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 I 100 metros més amunt del torre hem tenint la presa d'aigua que estava per subministrar l'aigua en aquest molí. El pot possiblement des de molir d'origen musulmà. Aquí tenim la resta d'esculp, aquesta torre redona alta. Y después aquí abajo es donde había las malas y aprovechaban el sal de agua para mover las malas que estaban aquí abajo. En ese tiempo ni tan sal fue en casa. Tenían las malas cobertas justo aquí abajo y molían así. La canela esta es tan ampla en parte porque está toda recoberta de calces que se conoce que regalimaba y se hacían los muros grasos y protegían los muros. Y los molinos antiguos, los modernos, los distinguimos no tan sal por el tipo de construcción sino también por la altura. Los antiguos eran muy bajos porque seguramente tenían mucha agua. Y en cambio, los modernos se han de enleirar para que el sal pueda compensar la pérdida de los vals. ¿Qué es el sal? ¿Qué es el sal? El sal? O morro hacido en la relación conUNAirus. ¿.- El sal? O es el sal? . El sal? wej . Aquí tenemos el molí antiguo y para hacer este nau desviaron la canalización con la izquierda y comparamos la altura del molí antiguo y el molí antiguo con la farinera. Este puede ser del siglo XIII al XIV y en cambio este seguramente del final del siglo XVIII al principio del final del siglo XIX. Y nos ha afegido que ya para amagasar el saigo me hace un gran desafío, porque a las horas del viernes el saigo pueda amagasar y después del matrimonio para tener suficiente corriente y cabal para seguir haciendo funcionamiento. Cuando había un exceso de agua, había este desaigo justo aquí, porque a veces cuando pasa torrentada, podría pasar que la cíclica se desbordase y a las horas también se había de regular. Aquí tenemos el desaigo, que seguramente aquí abajo había una cíclica y el desviaba todo el tiempo para tener un buen trabajo. Aquí tenemos la cíclica y la cíclica y la cíclica y la cíclica y la cíclica que se puede hacer que se pueda hacer un poco de la cíclica y la cíclica. Aquí en davant tenemos el cubo, el llauné, el sal de saigo. Aquí a la derecha tenemos el barot que da una altura a la saigo que podrá hacer sal. Pensa vos, que a mitad altura o un poco más hay un cambio de construcción. La banda de abajo sería el barot que suporta la cíclica y a partir de aquí, todo esto es la cíclica que dura la cíclica de la cíclica, que es el nivel que irá bajando la cíclica del molín. Cuando llega aquí se atura. También se debe decir que estos molines se acaban perfeccionando en su tiempo. Aquí tenemos el máximo de aprovechamiento posible. Porque anaven aumentando la altura hasta que ellos veían que el nivel donaba por eso. Y siempre, y claro, cuando llegan los topes seguramente era esta altura que vamos hoy en día. Y ya no podrían dar más de nivel porque si no salgo a salir de la canalización. Y cuando acabo aquí, por delante de la carretera, seguís la canalización y en el nivel de Can Suso, que está justo a la otra parte de la carretera. Ya, 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 ya. La izquierda es el molí, que hoy en día es de Can Suso, de Can Termestre, y delante es el sal de la iglesia del torrente. Y aquí se forma una base porque justo a la izquierda había una presa de la iglesia que agafaba la iglesia que bajaba del molí que tenemos justo delante y ya el desviava per aquesta banda izquierda, del torrente, tornar a suministrar un altre molí que trobarem una mica més a baix. O sigui, aquí no se perdia ni un centímetre d'altura. Allà on acabà un començava a saltar. I justo a darrere d'aquestes canyes se pres aquesta amb un túnel que va per davall de la sort de Can Suso i anava a connectar amb l'amolí a l'endrot de les cases. ¡Gracias por ver el video!